¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí, primero de todo, estaba tratando de subir un poquito a los jugadores, ayer la verdad es que no pude hacerlo. Y fijaros lo que tengo por aquí, fijaros lo que tengo por aquí. Una oferta de 106 millones por Diego Campillo, que está incluso a punto de subir de nivel. Fijaros bien lo que falta. Real Madrid, yo sé que quieres un buen medio centro, tal, no sé qué. Pero rechazamos oferta esta temporada, nos vamos a quedar con nuestros canteranos a saquísimo. Vamos a muerte con ellos, voy a darle a continuar, creo que no puedo ni entrenar. Me quedan un par de días, yo creo, me quedan 3 días. Y tenemos partidito, me da igual porque son amistosos o tal, todavía no me voy a centrar en subir a los jugadores. Vamos a darle esto, fijaros que Villarejo ya está en el 84. Voy a quitar, uh, Firpo, Firpo, eh. Firpo está muy bajo de tal, voy a darle descansito. Y ya está, ya está chicos. Jovic, Mayoral, están así un poquito tocadetes. Vamos a jugar con el equipo titular, Asensio con 86. Y Omar creo que estaba también... Ah no, Omar acababa de subir, no va a terminar de subir. Eh, yo creo que ya se va a estancar, si viene algún canterano por ahí pisando fuerte, un Rubio, que fijaros, Rubio, ya puedo quitarme a Mayoral, por ejemplo, que está abajo ahí de Moral. Eh, se va, se va a funar. Y si me hacen alguna oferta, por nuestro querido... Vamos a darle el 6, no. Vamos a darle el 13 tampoco, el 13 es de portero. Vamos a darle el 23 a Rubio. Vale, si me hacen alguna oferta por Jovic o por Mayoral, sin dudarlo, paseíto, paseíto de la gloria. De hecho, no sé si poner alguno incluso en transferible. Vamos a ver, vamos a jugar con todo. Eh, yo creo que estos minutos todavía no cuentan para el objetivo que me habían marcado. De... de que tienen que jugar, no sé si son 2.500 minutos, gente joven de menos de 22 años creo que son. Bueno, así que, me da un poquito más igual y... y a ver, a ver qué pasa contra un Cartagena. Vamos a poner Ceballos... va a ser Rodríguez el que tire esto y vamos a poner, en vez de muy defensivo, normal. Vamos a jugar un poquito normal. Me da un poquito más igual el... me gustaría ganarlo el partido, no os lo voy a negar por el hecho de que me dan... Me va subiendo el nivel de Manager, entonces eso sí que me interesa. Pero bueno, que si no, tampoco pasa nada. Si cuentan los minutos, pues pongo todos los jovencitos y... Y ya está, vamos Rodríguez ahí, un tiro libre, primera opción en el minuto 40, eh. Estamos bastante mal. Ojito. Ojito, que aún encima nos lo paran y nosotros como si nada. Díaz está ahí cojeando. Eh... joder, fijaros Armer, eh. Fijaros qué gran huyón es Armer, es que... Es para meterlo arriba, arrematar todos los puñeteros Corners sin contemplaciones, eh. Pero es que sin contemplaciones. Díaz parece que ya mejora su puntuación, estaba así un poco cojeando. Y... y a ver qué pasa. Estoy por quitar a uno de los medios centros y... Vamos a quitar, por ejemplo, a Ceballos. Vamos a meter a... no, no, no. A Rubio, vamos a meter a Rubio. Vamos a darle minutitos ahí a Rubio. Metemos a Campillo ahí. ¿Y qué ha pasado ahí? Asensio se ha movido. Y Campillo, bueno, si se pasa a un lado Campillo tampoco pasa nada. Pero bueno. Vamos ahí a darle. Están un poquito cansaditos. A ver si me acuerdo. Y le pongo... Pongo el físico. Les pongo a entrenar físico. Que no sé si lo he cambiado o no. Para... para mejorar. Que estamos en pretemporada, chicos. Hay que darles ahí el físico. Uy, Asensio se fue ahí perfectamente de Armer. Uy, de Armer. De Martín. O Martín. Eh... Eh... Odriozola. Odriozola. Campillo. Se la tira desde su... Su casa. Y Omarcito. En el minuto 74. Mete ahí golito. Bueno, pues bastante... Bastante bien. Martín. Es Martín. Ángel Martín. Digo Martín el otro porque se... Creo que... Ah, no. Es Carlos. No tiene la tilde. Entonces pienso como que es extranjero. Omarcito. Omarcito. Rodríguez. La abren para Odriozola. Odriozola avanza. Eh... Asensio. Asensio la tira. Y falla. Y el rechace. Le cae Omar. Que termina metiendo el segundo gol. En su haber. Empezamos bastante bien. Con un golito. A ver, también es el... Cartagena, creo que es. Entonces tampoco... Tiene mucha repercusión. Este partidito. No sé por qué Díaz ha fallado tanto. Claramente no lo voy a cambiar ahora mismo. Ya ha terminado el partido. Pero... No entiendo por qué... Por qué esa valoración. Nos llevamos el primer partidito de la pretemporada por un 2 a 0. Bastante bien. Y vamos a darle a continuar. Continuamos. Y creo que ya puedo entrenar. Así que... Me toca contra el Leeds. Uh... En Ecolemos lo había puesto en la lista de transferibles. Si no recuerdo mal. Efectivamente. Y... Vamos a... Uh... El Barcelona. Pues te lo vas a llevar, Barcelona. En Ecolemos tiene... Buena progresión. Pero tampoco creo que sea tan bueno. Vamos a darle 9 millones. Me vienen muy bien. Y... Ya está. Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Ver entrenamiento. Vamos a ver entrenamiento. Vamos a ver entrenamiento. No. Me queda un día. Me queda un día. Chicos. Para poder entrenar. Día 17. Ahora sí que sí. Firmaremos por el Barcelona. Ingresamos ahí bastante dinerito. El Barcelona. Que... Bueno. Tampoco es que sea un gran fichaje para ellos. Pero bueno. Vamos a ver el segundo entrenamiento también. A ver si sube alguno. Está puesto el físico. Que no me había fijado. Pero... Uh... Diego Campillo 91. Ya tenemos medio centro. Defensivo de calidad. Keanu Horan sube a 78. Y... Ojito, chicos. Porque ya se viene... Ya se viene una cantera. Ya se viene una cantera de estas que ponen aprietos. Hasta el mismísimo Messi, eh. Vamos a darle a entrenar. Así que... Nos vemos ahora. Ya estamos aquí de nuevo, chicos. Vamos a ver... Cómo se ha quedado. Este entrenamiento ya... Campillo ya ha avanzado a poquito. Y Holand sigue subiendo. Oscar Gracia. Martín Lazo sube a 66. Al final, poquito a poco. Rafa Martínez también va a subir. Lateral izquierdo. Vamos a tener nuevo lateral izquierdo. Con Rafa Martínez. Y... Ojito al resto, eh. Ojito al resto. Carlos Martín. No tiene la tilde. Voy a decir Carlos Martín. 84. Ojito Díaz. Porque Díaz. O... El otro. Barrenetxea. Te puedes ir por ahí. Y el resto, pues bueno. Morata también está a punto de subir a 76. Ya digo de dos en dos. Porque... Eso es lo que parece. A ver si algún medio centro más. Y podemos desplazar a Dani Ceballos. O algo así. Y... No sé, chicos. Es que... Fijaros, eh. Fijaros. Asensi ya ha estancado. Borja Barrenetxea ha estancado. Y En Ecolemos se tiene que marchar. Le hemos abierto la puerta. Y te vas rumbo a... Cataluña. Vamos a ver. Vista previa del próximo partidito. Vamos a ver un segundo si cuenta estos partidos. Yo creo que no. Porque no creo que cuenten. No, no cuenta. Son 2.500 minutos y todavía no cuentan. Vamos ahí. Plantilla, no. Táctica. No voy a hacer ningún cambio. No, realmente... Puedo meter a Firpo por Armer. En verdad. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar a Armer que... Bueno, no. Vamos a meter a Firpo. Que él sí que es buen en rival. Y luego, pues eso. Vamos a meter a Dani Martínez. A Rubio. A ver si nos lo permite el partido. Vamos a darle a continuar. Jaime Villarejo sube ahí su popularidad. Ojito, eh. 89. Un canterano de 17 años. Es un equipo bastante joven. Efectivamente es bastante joven. Pero bueno. Siempre se agradece esto. Vamos a darle a continuar. Y no hay vídeo de publicidad. Así que perfecto. Quitamos la música y subimos el sonido ambiente. Fran Beltrán va a sacar el tiro libre. A ver... Y nada. Paran el balón. Había rematado yo creo que Asensio. A ver qué pasa. Estamos jugando... Bueno, estamos jugando un momento. Tengo que cambiar lo de Ceballos por Rodríguez. Para siempre. Para siempre. Y vamos a poner el normal. Estamos en pretemporada. Vamos a jugar normal. No muy defensivo. En el anterior partido cojeaba Díaz. En este parece que va a cojear Barrenetxea. Así que vamos a darle minutitos en algún momento a Martín. Y meteremos a Armer por Firpo. Que está bastante cansado. Y en el centro del campo también Ceballos está cansado. Campillo... Bueno. Hay que ir haciendo rotaciones en esta pretemporada. He puesto bastantes partiditos por lo de puntos de entrenador. Y a ver que... A ver si lo subimos en entrenamiento de los jóvenes y pueden progresar más. Es el objetivo que tengo. Vamos a ver. Dani Ceballos se queda ahí. Perfecto. A ver, a ver. Déjame darle a continuar. Fumar... Borja Barrenetxea. Te voy a... Te voy a funar. Vamos a funar a Borja Barrenetxea. Que está con un 6. Así que... Te quedas fuera. Amigo. Y el siguiente yo creo que va a ser Firpo. Que aún está... Tocadete. O le dejo terminar el partido. Es que Armer también tiene que progresar. Y si juega minutos, pues juega minutos. ¿Por qué le tira Ceballos si ha cambiado antes que lo tirase el otro? Sacamos en cortito Beltrán solo, solo, solo. Y golito de Fran Beltrán. Nos vamos a llevar el segundo partidito de la pretemporada. Estamos ya ganando en posesión. Voy a quitar a Firpo. Vamos a meter a Armer. Y... Y antes ya quité a... A Ceballos. Igual hay que... A ver, quiero parar un segundo. He sido yo. Campillo. Quito a Campillo. Vamos a darle descanso a Campillo. Vamos a darle descanso a Campillo un poquito. Y vamos a meter al otro jovencito. A David Martínez. Ahí estamos. Y... Venga. Omar no está jugando del todo bien. Vamos a... Ah, mierda. Que claro. Ya he hecho todos los cambios. No puedo. Y voy a meter a Rubio. Darle minutitos a Rubio. También me beneficia. No sé cómo hacer... No quiero quitar a Asensio. Porque Asensio al final es un buen delantero. Pero me gustaría jugar con doble delantero. Pero tres medios centros y doble delantero me parece un poco arriesgado. Porque no quiero quitar a Campillo. Puedo cerrar los medios centros. Con... O sin cerrarlos. Campillo de medio centro defensivo. Y tener a Asensio y dos delanteros. Pero eso me parece un tanto arriesgado. La verdad. Un tanto arriesgado. Minuto 75. Y no me saltan los cambios. Como que he hecho los cambios, tío. Qué rabia. No me saltan los cambios. ¿Por qué no me saltan los cambios? ¿Qué he hecho? No me salta como que han entrado David Martínez y tal. Fijaros. No tienen valoración. Estos bugs no me molan nada, en verdad, del juego. Fijaros, ellos están súper cansados. La verdad. A ver, Asensio. Martín. Y vamos a llegar al minuto 94. Nos saltó al campo los otros. Una penita. Pena penita. Pero bueno. Cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. ¿Puedo entrenar ya? Me va a dejar entrenar. Uf. El Villarreal. Oferta de 57 millones que vale. Porque está así un poco bajo de tal. Me ofrece una 80, eh. Respondemos. Y rechazamos. Martínez. Lesionado. Joder. Justo que subes, tío. A ver. Estamos en pretemporada. Lo voy a curar tan solo por el entrenamiento. ¿Vale? O 55 días. Lo voy a terminar curando por el entrenamiento. Porque me interesa que progrese. Pero ya lo haré fuera de cámaras. A ver. Vamos a bajar un poquito la música. Aún le quedan 3 días. Pues nada, chicos. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Vamos a ver que... No sé ni cuántos días. Walcott lesionado también, tío. Es que... Oferta por... Morilas. Que lo había puesto en la lista de transferibles. Vamos a responder. Y no se quiere ir. Otro más que no se quiere ir. Morilas. No se quiere ir. No sé qué contrato le jugador clave. Es que no. Va a ser jugador reserva. Bueno, ya la he rechazado. Cosas que pasan. Y no me he fijado ni en el entrenamiento. Vista previa del próximo partido. Yo creo que sí que ya poder entrenar. No. Me queda un día, ¿eh? Me queda un día. Pero nada. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayáis entretenido. Que os hayáis divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.